Hay exactamente 350 skins esperando a tener dueños Se acerca uno de los eventos más importantes de Counter Strike que es el Mayor Que de hecho es el Mayor du Brasil Que ahora mismo van, ya no solamente hacen fútbol, van a ser también Counter Strike Dentro de lo que es el evento hay una función clásica que es el Picker En el que los jugadores compran el base del espectador En el que predicen y hacen la apuesta de que equipos van a ser los siguientes que van a pasar de ronda Eso han integrado en SkinClub Quiero dejar un link en la descripción en el que vais a flipar Lo único que os pide, ya que es algo gratuito, es loguearos con vuestro Steam No tenéis que pagar absolutamente nada y os voy a enseñar cómo es el funcionamiento Simplemente tenéis que acertar esto de aquí Os voy a explicar exactamente el funcionamiento de cómo van las rondas La primera ronda es Challenger State Ahora mismo, tal cual, estoy grabando esto, queda 10 días, 13 horas y 39 minutos Por cada una que vosotros acertéis, hay exactamente 7 equipos que vosotros sepáis o creéis que va a continuar Un equipo que continuará pero que es imbatido, es decir, que enchufe un 3-0 Y un equipo que se va a ir eliminado y que no va a ganar absolutamente nada Es decir, que le enchufen un 0-3 Esa es la primera ronda Luego tenemos Legends State, que será la siguiente ronda Y Champions State, que ya es la última Por cada uno que acertemos aquí, te darán 2 puntos De esos 2 puntos que vosotros acertéis Os tendrá por aquí exactamente el score, es decir, la puntuación total que tendréis Una vez que vosotros tengáis más de 10 puntos Podréis acceder a Silver Giveaway Esto al final ya sabéis que son sorteos Es decir, no es directamente, tiene los 10 puntos Y ya puedes acceder a cualquiera de estas skills Pasamos al siguiente, Gold Giveaway A partir de 20 puntos Los puntos, obviamente, no son cajeables Es decir, tú tienes los 20 puntos Pero no por entrar en este apartado No puedes acceder en Silver Giveaway Entonces, aquí tenemos Huntsman Knife, Tiger II Tenemos un Bowie Knife, Slouter Tenemos unos guantes Tenemos por aquí una silenciada Tenemos una baja Tenemos un montón de skins Que si os fijáis, aquí hay 25 Dragon Fight 25 Star Trek M4 A4 Tu Fade Y tenemos un montón de skins En total ya sabéis que hay 350 Y por último, pasamos a Diamond Giveaway Por 30 puntos para participar Es decir, tenemos un montón de rondas Pero pensad que en esta Que son 9 Ya podemos meternos con 18 puntos Y estaríamos casi Estaríamos casi en el Gold Giveaway Y en el último 30 puntos Aquí hay que acertar Literalmente lo inacertable Está la posibilidad Es totalmente gratuito Tenemos por aquí Flip Knight Masacre Tenemos un Marbefei por aquí con Statra Tenemos otro con Statra Tenemos un Gamma Doppler Tenemos 2 Print Streams Juanes, AWP Tenemos por aquí 5 Nightwaves Tenemos 2 que escudo Yo obviamente voy a participar Yo por ejemplo Vamos a enchufarle por aquí Enchufamos 3-0 Vitality Y enchufamos Greyhound 0-3 Eliminado Luego de esos hay que acertar 7 Buah Venga va Fanatic Eh Me queda 1, eh Me queda 1 Y Outsiders Le damos a guardar Vale, yo digo Si acierto y gano Lo que me toque 100% No, 500% Sortearé lo que toque Yo obviamente confío O sea, esto al final Vosotros podéis poner lo que os parezca Porque obviamente Obviamente, obvio Habrá alguno que me copie esto Pero ya directamente Os fíais de mi criterio Hemos vuelto Estamos por Skinklag Ya hemos hecho una parte El piquen Que ya sabéis que tenemos La parte del piquen En Steam Y el piquen Gratuito Que no hay que pagar nada Skinklag Dejaré el link en la descripción Y para depositar Ya es el símbolo más G2AP, Visa, Mastercard Pagar con Skins Paypal, PaySafeCard Y con criptomonedas Tenéis un link en la descripción Que solamente tiene un uso En cada vídeo Tenéis un link distinto Y una vez que hayáis utilizado el link Os darán un 7% O un 10% Extra de depósitos Si metéis 100 Os darán 10 dólares más Y este vídeo puede ser uno de los vídeos Que acabe muy pronto O que nos vayamos coronados Tenemos 2,75 dólares Y una skin valorada Bueno, los que no habéis visto El último vídeo Os sitúo esto Pero hoy nos podemos ir O con 0 dólares O literalmente coronamos Con una skin La cual es la niña de mis ojos 12.000 dólares Literalmente al lado izquierdo O al lado derecho O nos vamos con 0 O nos vamos con 12.000 Y literalmente Os invito a todos Lo que queráis Vale, vamos a hacer una De prueba Tenemos 2,75 Vamos a comprar literalmente 5 de estas Y vamos a intuir A ver a qué lado Para saber qué film me da Porque claro Si me dices que está En el lado izquierdo O en el lado derecho Sin problema Pero como toca abajo Es que da igual Que sea el lado izquierdo Que el lado derecho Me da exactamente igual A ese skin que nos está dando Porque literalmente Solamente tenemos que intuir Creo que al 30% De esto Hay que intentar no gastar Esa suerte De un 28% Entonces vamos a darle Arriba a la izquierda Para ver cómo testea Qué hubiera pasado Si hubiera ido arriba a la izquierda Que efectivamente Hubiéramos fallado Me gusta Vale, ha tocado Aquí a la derecha Lo que pasa es que No me gusta gastar la suerte Arriba a la izquierda Que puede ser Vale, me gusta Porque hubiéramos ido Literalmente Nos hubiéramos comido Otro culo Estamos tentando la suerte Vamos a intentar Pulsearle Al arriba a la izquierda Está tocando todo el rato No hay ninguna abajo Vale, esta me gusta Esta me gusta Porque creo que esta se pasa Vale La clave es que toque En este rango de aquí Si toca en este rango de aquí Ya literalmente Vale, me gusta A ver La última, eh Porque esto ya es el penúltimo intento Arriba a la derecha Wow, hubiera entrado arriba A la izquierda No te puto santo creo No me lo creo Hemos gastado la bala No me lo puedo creer Wow, 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 wow Creo que la mayoría de los vídeos Vamos muy por encima De cuando empezamos En hacer lucrades y tal Es que si enchufamos esto Que estamos hablando De minimal wear Sería un 70% Que aquí hay un rango más pequeño Y de aquí Aquí hay un porcentaje Más pequeño A ver lo positivo Que si no acertamos esto El 28% tampoco lo acertamos O sea, es que No hay que hablar en otro idioma ¡Vamos! 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 ¡Wow, tú que son 5.000 dólares, eh! A ver, tenemos una haul La haul literalmente es Jesucristo El lore también es Jesucristo Pero la cosa es El valor de eso Para sacar más skins Porque es que al final Si no tengo que depositar Y sí, tengo una skin guapísima De 12.000 dólares Pero a mí me apetece Me apetece tener como un inventario Que sea totalmente completo Sí, tenemos una skin Que literalmente es Jesucristo Pero me falta todavía Como un montón de skins Porque he revisado mi inventario Y me hace como más falta de más color ¡Fuuuuck! ¡Vamos! 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 ¡Si me partió la muñeca, creo! ¡Ah! ¡Ah! Me partió la muñeca y el culo está abierto